Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz italiana Alfa Romeo ya está pensando en su futuro post Fórmula 1 y bueno, se viene con una hipercar y bueno, una vez la marca automotriz alemana Audi toma la rienda del equipo Sauber la marca automotriz italiana Imparato confiesa que se plantea mirar hacia las competencias de resistencia lo que va a abrir, lo que podría abrir una puerta a las 24 horas de Alemania, una mayor presencia en Estados Unidos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Alfa Romeo lleva de regreso la Fórmula 1 desde la temporada 1019 como auspiciador de títulos del conjunto suizo Sauber pero esta etapa de la marca automotriz italiana en la máxima categoría del automovilismo internacional en la que forjó parte de su leyenda ya posee una fecha caducidad porque ya que en el año 1026 la escuadra suiza se va a convertir en el conjunto de fábrica de la marca Audi lo que va a hacer inevitablemente, lo que va a hacer que inevitablemente Alfa ya no posea cabida dentro del equipo y bueno, con esto, esto deja a la automotriz del Visione conocida por su ADN deportivo sin ninguna presencia en la competición por lo que ya está buscando donde impulsar su marca a partir de aquel año y bueno, un futuro que según confesó ahora el mismísimo Jean-Philippe Imparato quien es el CEO de la marca Alfa Romeo podría pasar por el World Endurance Championship o sea el WEG y más precisamente las 24 horas de Le Mans y bueno y es que en una conversación con el medio Motorsport Imparato develó que luego de esta etapa en la Fórmula 1 la marca Alfa Romeo está barajando ya formas de entrar en las competiciones de Sport Car que no se sabe si está haciendo referencia o a los GT o a los prototipos dentro del ámbito europeo por lo que el World Endurance Championship es sin duda el candidato principal y bueno, ahora se también confirmaron que otra posibilidad de continuar en la Fórmula 1 más allá del fin de su relación con la marca Sauber que era un posible acuerdo con la marca que era un posible acuerdo con el equipo Haas que finalmente fue descartado al no estar la marca automotriz italiana ya interesada en una operación de copiar y pegar sobre todo con una marca Alfa Romeo que querría seguir poseyendo una implicación limitada a cubrir el automóvil con su marca y por supuesto su aportación económica y bueno, así con las puertas aparentemente cerradas ya en la Fórmula 1 y en una Fórmula E la que ya dos marcas del grupo italo-franco estadounidense Estelanti están presentes siendo estas Maserati y Desautomobiles Alfa Romeo ya está mirando el World Endurance Championship como única categoría de alto nivel que parece ajustarse a los objetivos futuros de la firma automotriz del Visione y dado que Alfa Romeo no posee hoy en día un GT3 ni sale, ni suele, ni se le espera la vía más probable de la marca que podría hacer aparecer con un coche hipercarifueno en el World Endurance Championship el grupo automotriz multinacional italo-franco estadounidense Estelantis ya posee a la gala Peugeot con su revolucionario coche 9x8 que luego de una temporada con altibajos realizará un buen cambio para 2024 pero aunque actuar como un sponsor de título de una de las unidades al estilo de la Fórmula 1 podría ser una buena manera de entrar sin una enorme inversión la cual no parece la mejor idea por las enormes diferencias estéticas entre ambas marcas automotrices ahora que los hipercars se apoyan tanto en el diseño de marca y bueno, así la posibilidad que mejor suena es la de aplicar una estrategia como la que la británica Bentley hizo con su precioso Speed 8 que no era sino una variante rediseñada más exclusiva de los exitosos modelos Audi R8 de los primeros años de la década de los años 2000 y bueno otra alternativa podría ser que Alfa Romeo opte por la vía de crear por sí mismo un coche LMDH que es más asequible que los LMH como el propio Peugeot modelo 9x8 al tener parte como su chasis o la parte eléctrica del sistema híbrido desarrollada de manera estandarizada por uno de los socios establecidos por la FIA y la CEO y bueno, esto haría que la marca automotriz del Visiones solo se tenga que preocupar de poner el motor y el diseño y diseñar el aspecto exterior de este coche y bueno, esto tiene una buena parte que sería que Stellantis podría probar suerte las 24 horas de Le Mans y el World Endless Championship aplicando ambos formatos diferentes en dos de sus firmas automotrices pero también una mala que por supuesto esa diferencia limitaría las posibles sinergias entre los dos programas tanto de Peugeot como de Alfa Romeo y bueno sea como fuere si alguno de estos supuestos se pueda cumplir se podría ver el regreso Alfa Romeo a la resistencia como un programa respaldado como de fábrica algo que no se veía desde la década de los 1970 con los famosos modelos de la serie 33 coches con los que por cierto la automotriz del Visiones estuvo presente este año de manera oficial en Le Mans Classic y bueno y con el boom de marcas automotrices que se está viviendo en el World Endless Championship con esta nueva reglamentación Hypercar con muchas marcas automotrices clásicas de la disciplina retornando no parece tan descabellado que también lo haga la automotriz del Visiones y bueno aparte de eso el desarrollo de uno de estos coches prototipos también abriría a la marca automotriz del Visiones la puerta a una mayor presencia en Estados Unidos al poder competir con el mismo coche también en el campeonato IMSA con un posible retorno también a las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Serving y bueno habrá que estar pendientes a eso y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao